Ella volaba en su escoba Así está la cosa, mero Él estaba en su crucero Eran ya casi la una Ella aterrizó en la esquina Y con la estopa en la mano Malas noticias Le curó las quemaduras No hay suficientes minerales Al corazón del fulano Él le agradeció con besos Le cantó canción de cuna Ella se durmió en sus brazos En un eclipse de luna Y murieron esa noche Pues la muerte era su juego Soledad era la bruja Tu mandas Y malas noticias Y malas noticias Yo escribí su historia Atacar ¿Qué? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Para qué? Te escucho El cegador de alma Así es, güey Así es, güey Se llaman Mind Games, güey Dice Lo leí mal No lo leíste mal Porque fueras estúpido Yo lo escribí mal, amigo Perdóname por eso Hay un momento crucial En el mind game aquí Karma, ¿escuchaste El guay búfalo? Jamás O si lo escuché No lo ubico Con el nombre Pero no No tengo noticia De él Es que desnuda Tomarés a mi maleta gris Y me voy a evaporar Cuando yo ya no esté aquí La lluvia me va a cantar En este momento La canción que yo le prometí En este momento es el mind game Cuando empezó el granizal Cuando yo ya no esté aquí Yo me percató Que el vato Si está escauteando Ahogado en el mismo fango Donde yo te conocí Y cuando veo que el vato Está escauteando Por la estructura de mi build Lo que seguiría En una build meta Es expansión Así que tomo un SD Y finjo que voy a hacer la expansión Pero todo es el mind game Ahí va güey El decoy Te aseguras que lo vea Y entonces te vas Así como Verga güey Me quiero expandir Pero no me dejas Aquí está la reacción Aquí está la reacción De este hombre Dice ok Se va a expandir Vamos a jugar un juego macro Yo también me voy a expandir Solo tiene una barraca Confirmando Mind games Crucio Sí Então nos vamos a ir Vamos a ir